No estoy contento, hay que mostrar la autocrítica, el Real Madrid no está cuajando unos buenos partidos y ayer si no fuera por este hombre, lo perdemos, ayer el partido del Real Madrid frente al Stuttgart, si no llega a ser por el mejor portero de la historia, lo perdemos. Vamos a comentar un poquito los matices del gran partido que se marcó ayer de Thibaut Courtois, el gran héroe del Real Madrid en su debut de Champions y bueno, realmente con datos vamos a también sacar pues la R olvidada, solamente los tontos se olvidan de la R, declaraciones de Jude Bellingham. Vamos a analizar un poquito el partido de los tres de arriba, Vinicius, Rodrigo y Mbappé, ¿qué le pasa a Vinicius en su juego que sigue sin encontrarse? Bien, vamos a comentarlo, también aparte, pues bueno, comentaremos cositas sobre el Barça, comentan sobre la lesión de Fermín López, cuidado, cuidado porque hay peligro. También noticias de última hora con la ficha de Íñigo Martínez y su renovación y aparte comentaremos un poquito qué tal me parece la nueva camiseta del Barça. La nueva camiseta del Barça. Todo esto y mucho más en este primer JKC News de hoy. Let's... Gona! Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live, bienvenidos a un nuevo vídeo. De lo que está claro es que los madridistas tampoco podemos presumir de un fútbol champagne con esas primeras cinco jornadas de liga, con este debut de Champions. Es decir, considero que el Real Madrid en ningún partido de los que ha disputado esta temporada, en ningún momento, se le ha visto a un Real Madrid avasallador con, bueno, con la tranquilidad de disputar de principio a fin un partido. En todos los partidos hemos sufrido. En todos. Contra el Valladolid que ya pinchamos, contra el Valladolid que ganamos en el descuento, casi casi, los dos goles en el descuento. Contra las palmas que pinchamos, contra el Vietes que nos costó 2-0, marcando un gol de penalti, eso sí, fue un robo al Real Madrid. La quinta jornada frente a la Real, ya lo vimos, sufriendo muchísimo, tres palos que nos meten, luego marcamos dos goles de penalti. Y ahora contra el Stuttgart, si no llegase ayer por Thibaut Courtois, os aseguro que ese primer partido el Real Madrid lo pincha. Carvajal de central, que ni se le ocurra a Ancelotti seguir probando a este jugador en esa posición. He compartido incluso en mis redes de Twitter la parada en movimiento de la que veis en pantalla. Es decir, ese mano a mano, por ejemplo, que hace Stiller contra Courtois, como me da la manopla, chicos, a mí me vais a tener que disculpar, seguramente, si a lo mejor se me va un poco la pinza. Pero me estoy atreviendo a decir que no es cuestión de que ya esté viendo a Thibaut Courtois como el mejor portero de la historia del Real Madrid, sino que lo estoy viendo como el mejor portero de la historia en general de lo que ha habido de porteros, de lo que yo he visto. Ojo, porque yo tampoco he visto a Yashin, no he visto a Tafarel, no he visto a todos estos que no habían nacido cuando estaban seguramente en su prime. Pero sí, de lo que yo he visto, y mira que he visto muchos porteros de mucha historia, Casillas, Buffon, Oliver Kahn, que si Van Der Sar, que si... Muchos porteros, muchos porteros he visto, ¿no? Pero me atrevo a decir que la importancia de Courtois en el Real Madrid hace que yo lo vea como el mejor portero del Real Madrid de su historia y de la historia también, porque desde luego estamos hablando de un portero que está llevando a los títulos al Real Madrid, sobre todo incluso en los de Europa, y que aparte todavía va a seguir jugando, es decir, va a seguir haciendo historia. Y ayer, por ejemplo, lo sigue haciendo en un partido que tampoco es tan determinante, pero, coño, ya está ahí en Champions, apareciendo. De hecho, incluso de las seis salvadas que se marcó Thibaut Courtois, me ha llamado mucho la atención este tuit de Pedro, el ingeniero, diciendo que, bueno, que para entender la importancia de Courtois en el Real Madrid, es crucial observar la estadística avanzada del post-shoot expected goals, ¿no? En el partido de ayer, el Stuttgart generó 2,4 goles esperados posteriores al tiro, lo que significa que, según la calidad de los disparos que realizaron, deberían de haber marcado 2,4 goles. Sin embargo, anotaron un gol. Esto indica que Courtois evitó 1,4 goles en el partido de ayer. Courtois evitó más de un gol en este partido, lo que se traduce en puntos valiosos para su equipo a lo largo de la temporada. Es un portero que, literalmente, gana títulos. Y es cierto, es un portero que, a día de hoy, claro, podríamos decir insustituible. Yo creo que sí, pese a que Lunín también hizo un gran trabajo la temporada pasada. Pero sí que es cierto que yo dudo mucho que de las 3, 4, 5 claras que salvó Courtois, Lunín se come mínimo dos de estas. Yo pienso, ¿no? Y creo que cualquier portero. Entonces, Courtois, en serio lo digo, está teniendo una importancia en el Real Madrid como el que más. Es decir, es el jugador más importante del Real Madrid. Y eso tiene su cosa buena y su cosa mala. Su cosa buena es que, evidentemente, estamos bien ahí respaldados con un gran portero bajo palos. Y la otra es que no podemos depender del portero. Si dependemos del portero es que nos llegan muy fácil. Y nos generan ocasiones muy fácil. Y eso habla muy mal de la defensa. Entonces, hay mucho que mejorar. Hay muchos madridistas que, ¡ah! ¡Tres puntos más! ¡Tal! Sí, sí, tres puntos más. Pero ¿hasta cuánto vamos a durar con este nivel y compitiendo? ¿Cuánto vamos a durar? Porque con este nivel, con este rendimiento que está siendo así duvamente en cada partido, el Real Madrid, tarde o temprano, seguirá pinchando. Y eso llegará un momento que si no se radica, si no se cambia esto, en invierno, la temporada será la mierda. Entonces, hay que cambiar la actitud, la intensidad, el acierto, la concentración en defensa, que Ancelotti encuentre, por favor, la pieza clave para que este equipo vuelva a funcionar. Porque hay dos piezas fundamentales que se han cambiado drásticamente en este Real Madrid. Y es el fichaje de Mbappé, por lo que Mbappé, de ser uno de los mejores jugadores en la izquierda, pasa al delantero centro, que se merma muchísimo, pese a que ya lleva, si no voy mal, cinco... ¿Cuánto lleva? Sí, cinco goles en siete partidos. Pues hay que decir que Mbappé, cuando lo ves arrancar desde la izquierda, es muy, muy letal. Muy, muy letal, ¿no? Y ahí entraría a que Vinicius Jr. no está en su mejor momento en la izquierda. Entonces, no sé qué puede hacer Ancelotti ahí, porque ni yo sabría qué hacer, realmente. Pero me parece que arriba tenemos que encontrar la tecla para que puedan jugar en su prime, en su mejor momento, Mbappé y Vinicius Jr. En el centro del campo tenemos que encontrar, de alguna manera, nuestro Antonio Kroos, o cambiar algo para que no se note tanto esta ausencia. Y en defensa, no puede ser en defensa que estemos así haciendo aguas. Entonces, esto me parece que ha sido una neglicencia del Real Madrid el no haber entrado en el mercado de fichajes fichando un central. Me parece negligente, deportivamente y futbolísticamente hablando. No sé qué pensaréis vosotros. De hecho, os voy a decir una cosa. Rodrigo Goez me está pareciendo que está a un buen nivel. De hecho, de lo mejor. Cito también del Real Madrid en ataque. E Mbappé, que ha ido de menos a más. Me está pareciendo increíble. Y, de hecho, incluso Bellingham puso esta publicación en sus redes, en Instagram, si no bien mal. Only the fools forget the... Es decir, solamente los tontos, solamente los tontos se olvidan de la R. Evidentemente, la R, pues, en esa temporada cunde mucho y bastante. Ayer Rodrigo hizo un muy buen partido. Es decir, dio una asistencia. Tres disparos bloqueados. Cinco de cinco en el dribbling, en el regate. Es decir, 100% de efectividad en el regate. Y tres pases clave. Tres pases clave Rodrigo. Ganó seis de diez duelos en el uno contra uno. Y me parece que es un dato muy importante. Luego también el partido de Kylian Mbappé también fue muy bueno. Aparte de que marcó el gol con la asistencia de Rodrigo. Pues, bueno, remató cuatro veces a puerta. Un remate fuera. Dos disparos bloqueados. Uno de dos en regate. Y luego, pues, también dio un pase clave. Que me parece que también es importante saber que Mbappé a día de hoy es la gran amenaza que tiene el Real Madrid en ataque. Al menos en esas, tal vez, dos últimas jornadas, ¿no? De partidos. Claro, hablamos de Vinicius Junior. Cero goles, cero asistencias. Tres de ocho en sus regates. Estamos hablando que también, pues, bueno, estuvo acertado en los duelos 7-17. Ganó de duelos por abajo. Perdió 19 balones. Aunque, ojo, dio, bueno, tres pases clave. Que eso también es importante. Pero, bueno, en definitiva, Vinicius tiene que despertar. Porque lo necesitamos. O sea, necesitamos a Vinicius Junior, sinceramente, ¿no? Que porto, que guapa es esta camiseta, tío. Me encanta. Del año 2000, chicos. No me jodáis que no es bonita con Roberto Carlos a la espalda. Y, bueno, pues, cambiando de tema, que ya el vídeo se me hace medio larguillo, vamos a comentar lo de Fermín López con su lesión. Esto lo ha comentado Adrián Betts que la lesión de Fermín es la misma, es la misma que le provocó el calvario a Pedri. Después de jugar hace ya tres años Eurocopa y Juegos Olímpicos. Cuidado con Fermín que no siga los pasos de Pedri con la carga de minutos, con la carga de partidos. Y que se esté lesionando asiduamente como lo está pasando aquí Pedri. Que lo está pasando bastante mal. Yo espero que no le pase igual. He visto la citación, aparte, sobre una información de Íñigo Martínez. Que el contrato del jugador, del central, del Barça expira al final de la temporada. Pero se renovará automáticamente si juega más de 45 minutos durante el 60% de los partidos de esta temporada con el Barça. Hay que ver porque el Barça, con el tema de las inscripciones, ya sabéis que Christensen, Araujo, que es el de Dani Olmo. Vamos a ver cómo maneja el fair play, el límite salarial del Barça en el mercado de invierno. Hay que verlo. Y bueno, para acabar me gustaría opinar de esta nueva camiseta, la tercera del Barça. Vamos a opinar. Ayer me comentaste algunos de que opinara de esta nueva camiseta. A mí personalmente no me gusta nada. Es verdad que tiene su simbología. Simboliza la prosperidad, el crecimiento, el progreso en la lucha por la igualdad. Y representa el nacimiento de una nueva era de igualdad y solidaridad entre mujeres. Esto simboliza la nueva camiseta del Barça. Pero si hablamos del diseño, me parece horrible. Así supuestamente quedaría en el terreno de juego, también con los pantalones verdes. Pero a mí, yo personalmente, no sé si tendrá esa simbología también en el símbolo de Nike. Me parece horrible que esté mirando hacia abajo. Los colores ya de por sí no me gustan en absoluto. Parece que está jugando aquí el Burburgo. No sé, no me gusta nada el patrón. Parece que estamos jugando en el Minecraft. A mí personalmente, de verdad lo digo, no me gusta en absoluto esta camiseta. Es que no la voy a hablar. Es que yo le doy suspenso. En ámbito me refiero de diseño. Lo que simbolice ya es otra historia. Pero bueno, una camiseta básica. Cuello redondo. Es verdad, mangas ajustadas al brazo. Pero los colores verde con blanco, con azul, me parecen feísimos. El símbolo de Nike me parece que también queda horrible. No sé, a mí personalmente, así como por ejemplo dije que la segunda del Barça, la negra, me parece hermosa. Increíblemente hermosa. De las mejores que he visto en el Barça. No de segunda equipación con la negra. Me parece de 10 esa camiseta. Esta no me gusta en absoluto. No me gusta nada. En fin, aquí os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que lo podéis apoyar con el botón de me gusta, suscribiros y más tarde más vídeos. Nos vemos. Chao.